Así es, Diulca, buenas noches y muchas gracias. Nos encontramos en el Parque Piedras Vivas de la provincia de San Cristóbal, donde ahora mismo estamos presenciando una colorida y artística decoración navideña. En estos momentos nos encontramos con la joven Carminia, quien nos va a decir su parecer sobre la decoración de este parque. Bueno, para mí es algo nunca visto en la provincia de San Cristóbal. Es muy bonito, ha traído a mucho público, desde niños hasta las personas más adultas. ¿Qué es lo que más te gusta? Bueno, todo, las luces, la decoración está muy bonita, todo está bien bonito. Muchísimas gracias, Carminia. También tenemos aquí al señor Manolo, quien está muy contento de estar en este parque la noche de hoy y nos tiene su parecer también para compartirlo con todos ustedes. Sí, yo lo veo que está lindo el parque porque nunca se verá esto como está ahora. Nelson Guillén está trabajando aquí en San Cristóbal. Sí, está trabajando. ¿Usted considera que deberían haber más iniciativas aparte del parque en otras localidades de la provincia? Sí, porque puede haber algo más, pero ahora mismo es lo que hay. Les recordamos que en Informativos Teleantillas queremos ser partícipes de la decoración de su localidad. Así que puede llamarnos o escribirnos a través de nuestras redes sociales, arroba informativos.ta. Iremos donde usted y podremos compartir con todo el país el trabajo de su comunidad. Es todo de mi parte por el momento. Regreso con ustedes a los estudios. Gracias. Gracias.